Cuando llegaron y le rompieron el vidrio, se lo destrozaron. Fueron muy violentos. Estamos en línea con Gustavo Otero, que es la víctima. Gustavo, gracias por atendernos. Hola. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, esto fue muy violento. Sí, la verdad que bastante violento y bueno, está bueno que me llamen porque... No sé, detecté un par de cosas que... para que la gente esté atenta, ¿no? Que me parece que puede llegar a ser... que lo hacen así a propósito para ser todavía más jorobado. ¿Qué pasó? ¿Llegaron en moto y...? No los vi. Primero que no los vi. Claro. Yo estaba tranquilo en un semáforo y de golpe me aturdieron. O sea, esa es una modalidad que tienen, evidentemente. Me rompieron a la vez dos vidrios de adelante y bueno, quedan medio aturdidos. ¿Qué te llevaron? De a poco. Y se llevaron un bolso que tengo... que tenía cosas personales, va. ¿Te llevaron plata? No, no, no. Hubo ahí una maniobra que pude hacer para evitar que se lleven otras cosas de valor que tenía realmente. Se llevaron el portafolio porque ellos evidentemente creían que eso estaba ahí, ¿viste? ¿Vos habías hecho algún trámite bancario? Sí, justamente. ¿Vos creés que te entregaron? Sí, 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 definitivamente. ¿Que te entregaron en el banco? ¿Cómo? ¿Que te entregaron en el banco? No, justo estando haciendo la denuncia en la comisaría, comentaron que justo desde un estacionamiento en particular, desde el microcentro, parece que ocurre seguido que te persiguen desde ahí y te agarran en el lugar donde se sientan ellos cómodos, ¿no? En este caso es un lugar muy custodiado, frente a la embajada de Corea. Exacto, sí, sí, sí. Sí, sí, aparte justo dio la casualidad que lo comenté con amigos y ya me comentaron tres, cuatro casos más. O sea, y todos desde el mismo lado. Y se tomaron el tiempo de, después de 20 minutos, evidentemente, perseguirme, robarme y aparte con una hazaña fueron directo a buscar el bolso de este, el portafolio que tenía, que era de donde salí del banco. Claro. Gustavo, en general, no solamente es una zona ahí frente a la embajada de Corea muy custodiada, sino también que hay unos cuyacoches que están hace tiempo, que siempre te enseñalan en dónde podés estacionar, por dónde, digamos, no porque pasa la grúa, etc. ¿Vos pudiste hablar con ellos? ¿Ellos pudieron ver algo? Sí, alguien vio, sí, se me acercó una persona, pero lo que más me llamó la atención es que un taxi en contramano, no sé si para ayudarme o qué, me vino a preguntar al toque cómo estaba, ¿viste? Y bueno, la verdad que he visto otras modalidades en donde las motos más taxi, pero no lo quiero ocupar ni mucho menos, no lo sé. No, ayer presentamos un tema así nosotros, que en taxi había deschavado, digamos, a las víctimas que habían salido de una pareja que le robó un motochorro en recoleta que habían salido del banco. Por eso, me llamó mucho la atención, pero bueno, tampoco quiero despreer de que el taxi de buena fe... Te vino a preguntar. Me vino a preguntar, pero es como que... no sé, no sé, la verdad no sabría decirle, pero demasiado violento, demasiado... no, nada de ir a... de probar nada. Ellos estaban seguros de que tenían que buscarlo y después terminaban contiendo un tercer vidrio más. ¿Con qué te rompieron el vidrio? No lo sé, no lo sé. La verdad no lo sé, pero vuelvo a insistir esto de que te aturde, te dejan medio aturdido para que vos no puedas reaccionar ni nada. O sea, como muchos golpes a la vez. ¿La policía llegó rápido? Sí, sí, la policía fenomenal. Sí. Bueno, estamos hablando con Gustavo Otero. Ayer a esta hora estábamos hablando de un ataque de asaltantes en moto. Porque a ellos no les gusta la idea motochorro. A ver, asaltantes en moto. Lo que pasa es que están usando las motos, Gustavo, las están usando porque pueden escapar rápido. Sí, los vi, los vi escapar. O sea, yo los vi... fue todo recorta, rápido. Diría que no fue más de 20 segundos, 30 segundos. Imagino. Y ya estaban rajando. Pero bueno, ahí está lleno de cámaras. Así que espero que alguna cámara pueda detectar. Inclusive ese movimiento del taxi, que vuelvo a insistir, capaz que de recontra buena fe, pero no lo sé. ¿Cómo te vio el taxi para ir en contramano? ¿Cómo vio todo? No lo sé, no lo sé. Ni idea. Yo viste que estaba todavía medio aturdido y golpeé a presentar preguntándome si estaba bien o una cosa así. Vos que pensás que tal vez te quisieron, digamos, pensando mal en una de esas el pobre hombre, como decís, el taxista, quiso preguntarte cómo estabas y nada más. Pero tal vez que te quisieron demorar para que no persigas a los asaltantes en la moto. No lo sé. No lo sé, no lo sé. No lo sé, pero bueno, tampoco pude detectar bien la maniobra como es que hizo el taxista. De golpe se me apareció como medio de frente y en contramano. Entonces no sé tampoco cómo hizo el tipo la maniobra, si venía de Libertador, capaz que venía de Libertador. ¿Tenés un monitor cerca? ¿Tenés un televisor cerca? Sí, sí, lo tengo, sí. A ver, mira, Gustavo, estamos poniendo a la izquierda de la pantalla tu auto todo roto, te explotaron los... ¿Los airbags? No, no, le explotaron los vidrios de las ventanillas. Y al lado, lo que sucedió ayer en Recoleta, que actuaban dos motos con cuatro asaltantes. Y a la mujer, mirá, la ramearon, mirá, ahí vas a ver la imagen, casi la matan. Mirá, ahí va. Sí, y veo el taxi por detrás. Sí, lo estoy viendo, sí. Exacto. Incluso que el matrimonio trata de frenarlo y el taxi sigue. Sí, pero si notás, por lo que veo ahí, la hazaña. O sea, no es una cosa un robo al bolet, no, no, es como demasiado... No, había información. Demasiado violento. Es como que no van a buscar cualquier cosa, se ven que te vienen persiguiendo, no es que se quieren robar un reloj, es más, no se llevaron ni celular ni billetera que estaba en el auto, no sé si es porque no la vieron o qué, pero... Ahora, ¿le erraron al bizcachazo? O sea, ¿te llevaron un bolso, pero en realidad buscaban otro? Sí. Sí. Que ese, que ese, no sé cómo hice, pero no, logré que no se lo lleven. Contestame la pregunta... No me preguntes cómo, porque estaba boleado, pero... Contestame la pregunta si querés, y si no, absolutamente respetamos que no la respondas. ¿Vos tenías un valor importante en ese otro bolso? Sí. Ajá. ¿Y qué tiene que ver el... Además salía del banco, o sea, pero bueno, yo que sé. ¿Vos habías comentado por celular, Whatsapp, Telegram, habías comentado, habías hecho algo a través del celular, comunicando qué es lo que estabas por hacer en el banco? No, no, nada. Entonces eso no... No, no, no. ¿Y qué tiene que ver el estacionamiento, Gustavo? No, porque me comentaron en la comisaría que, inclusive, a mí me agarraron como a 20 minutos de ese estacionamiento, pero me comentaron en la comisaría del lugar donde me robaron, que ya les ocurrió tres o cuatro veces, de gente que venía desde aquel lado. Desde aquel lado. Entonces, desde ese mismo estacionamiento. Y justo después lo comenté a un amigo particular que me dice, me acaban de comentar unos amigos que les pasó lo mismo saliendo de ese estacionamiento, pero bueno, tampoco quiero crachar el estacionamiento, pero justo es un estacionamiento que está en el lugar donde, digamos, hay muchas operaciones bancarias. Es importante lo que estás diciendo, Gustavo, porque mucha gente está desprevenida, y por lo menos puede tomar cautela en base a lo que vos estás contando, ¿no? Y sobre todo, como vos decís, porque en el estacionamiento, o los vecinos ya todos saben que estacionan ahí gente que va a hacer operaciones bancarias. Exacto. Mucha gente. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Es un estacionamiento muy conocido. ¿Y qué es? Bueno, sí, sí. Justamente para estar prevenidos, y gracias a Dios que tenía puesta las... Pues se deja al principio, no sé si bueno o malo, pero tenía puesta las trabas del auto y eso se ve que al principio quisieron abrir las puertas, no pudieron. No pudieron. Se pusieron nerviosos, empezaron a romper vidrios. Gustavo Otero, víctima de este asalto de asaltantes arriba de motos.